Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy quiero hablar y profundizar del tema del Ganoderma. Hay veces que hay muchas preguntas, me vienen muchas personas preguntando ¿y cómo se toma y qué cantidad para este problema o para otro problema? ¿Qué diferencia hay entre el ERG y GL? ¿Por qué no puedo comprar, por ejemplo, Ganoderma en Amazon? Que hay empresas que venden muchos productos en Amazon. Entonces, vais a descubrir por qué es mejor comprar solamente en DXN, qué diferencias hay en estas diapositivas. Primero empezando por que el Ganoderma tiene diferentes nombres, que es el mismo nombre en diferentes idiomas. Mucha gente lo conoce como Ganoderma. De hecho, os voy a contar una anécdota. Fui un día a la farmacia y vi que vendían Reishi, que es Ganoderma, y le dije ¿usted vende Ganoderma? No, no, yo no tengo Ganoderma, yo no sé lo que es eso. Eso es Ganoderma, no, no, eso es Reishi. El Reishi es Ganoderma y el Lingzi también es Ganoderma. Por eso muchos productos nuestros tienen al final la verbiatura de Lingzi o Xi, que significa también Ganoderma. Bien, vamos a hablar de qué es el Ganoderma y por qué le dicen el rey de las hierbas, el rey de los champiñones y el modulador de la salud. Porque realmente es un modulador. Muchas personas que igual no llevan tiempo en DXN no sabrán, pero realmente se lleva utilizando más de 2.000 años en la medicina tradicional asiática y en China. Y realmente es un alimento, como los champiñones, pero es un súper champiñón, un súper hongo, un súper alimento que en la antigua China solamente lo podían consumir los emperadores. Porque estaba considerado como el hongo de la inmortalidad o un elixir para la juventud. Bien, pero hoy en día, actualmente, no solamente los emperadores chinos de la antigua China, sino que realmente lo utilizan muchos famosos. De hecho, tengo un vídeo en mi canal de YouTube de otros famosos, aparte de Susana Griso y Pablo Motos, que lo utilizan para mejorar su salud y para encontrarse con más energía, porque obviamente todos queremos tener más energía, más salud y encontrarnos mejor. Incluso tiene muchos efectos a nivel psicológico y emocional. Aquí tenéis abajo los diferentes nombres, científicamente se llaman Ganoderma lucidum. Yo recomiendo que cuando busquéis información técnica, que hoy vais a descubrir alguna, pongáis Ganoderma lucidum. Y si queréis utilizar Lin Xi o Rei Xi, que hay otros nombres también que ahora mismo no recuerdo, podéis ponerlo para buscar información de otros idiomas y luego traducirlo con el Google Translation. ¿Qué es lo que hace que este champiñón sea tan importante, tan valorado y tan utilizado, no solamente en la medicina tradicional china desde hace muchísimos años, sino que incluso actualmente, como vais a descubrir? Primero tiene una función que hace que cuando entra en el organismo, por sus componentes que veis en el lado derecho, cuáles son un poco sus beneficios, hace que detecte en el cuerpo buscando cuál es la parte de tu organismo que menos está funcionando. Es algo verdaderamente fantástico, ¿no? Que haya un alimento hecho por la naturaleza que tiene esas funciones. Y si tu cuerpo tiene un problema de salud en un órgano, o una glándula, o una víscera, va empezando a funcionar ahí, que igual tú todavía no has tenido ningún síntoma, pero empieza a actuar. Empieza a limpiar el organismo y a desintoxicarlo de metales pesados, de productos químicos. Voy a poner un ejemplo que dijo el doctor Lin, que me llamó mucho la atención, de un señor que empezó a tomar ganoderma y notaba que cuando orinaba, orinaba de color azul. Y se fue asustado al médico y tenía mucho sabor metálico en la boca. O fue a preguntarle a un doctor, que es el que le recomendó, porque en la India, en China, en Malasia, en Tailandia, los doctores recomiendan el ganoderma como un alimento, no como un medicamento, vuelvo a insistir. Y le pregunto a usted, ¿a qué se dedica? No, yo pinto, yo soy pintor en una fábrica de vagones de tren y pinto los trenes, con la pistola llevo toda la vida pintando trenes. ¿Y de qué color son los trenes? Azules, ahí tiene usted. Usted está eliminando de su cuerpo esa acumulación durante años de los disolventes y de los tintes de las pinturas. Es decir, su cuerpo va a ir eliminando aquellas cosas que usted ni siquiera sabe que están dentro de su cuerpo, porque hace que su cuerpo se vaya desintoxicando. Luego, regula y balancea el organismo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo es como un reloj o como un Ferrari. Muy bien hecho. Como una pieza, una glándula no esté regulada, descompensa el reloj, descompensa el organismo. Es como un Ferrari, si no está bien a punto el motor, no corre al 100%. Pues esto es exactamente lo mismo. Usted tiene un Ferrari, tiene que cuidarlo y mantenerlo. El ganoderma le va a ayudar a ello, balanceando y regulando y todos los órganos, glándulas y vísceras. Y luego fortalece el sistema inmunológico, que bueno, ¿qué les voy a decir hoy en día? De lo importante que es tener el sistema inmunológico bien protegido. Tenemos ahora mismo un bichito que está alrededor de todos, en todo el mundo, que está haciendo de las suyas. Podemos evitar que nos haga daño si somos contagiados. Y retrasa el proceso de envejecimiento, que yo creo que hoy en día, si pregunto en algún auditorio ¿cuántas personas quieren envejecer menos? Todo el mundo va a querer envejecer menos, ciertamente, ¿verdad? Pero obviamente esto no quiere decir, porque siempre hay algún exagerado, no, y si yo tomo mucho ganoderma no te vas a convertir en un bebé. No, no es tanto el efecto, pero te va a ayudar a retrasar el envejecimiento. Vamos a aplicar un poquito el sentido común. No hay que ser exagerados, ¿no? Las cosas son como son, pero pueden ser mejor de lo que pudieran haber sido o son en este momento. Bueno, el ganoderma, hay más de 100 o 200 especies de ganoderma. Es como las patatas, hay un montón de tipos de patatas, hay un montón de tipos de manzanas, pero no todos tienen esas propiedades, que además se me ha olvidado, que aquí tienen a la derecha, adaptógeno, antioxidante, antiinflamatorio, antiviral, antialérgico, antibacteriano. Tienen todas esas funciones de forma natural, pero no todos los ganodermas, sino que hay seis especies que el doctor Olin descubrió de la manera que los voy a explicar ahora, que también es una anécdota muy divertida. A mí me encantan las historias. Y él contó una historia que cuando empezó a investigar el ganoderma, porque sabía que ancestralmente su papá, su abuelo, eran como los curanderos de la tribu, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y curaban a la gente consumiendo estos ganodermas. Él empezó a investigar y como no sabía cómo hacerlo, se le ocurrió mezclar en diferentes corrales montones de gallinas y en un corral tenía unas gallinas y en otros corrales otras gallinas y a cada uno le estaba echando diferentes especies de ganoderma y las gallinas iban comiendo. Y de repente, al cabo del tiempo, descubrió que había ciertas gallinas, esto es verdaderamente interesante, se convirtieron en súper gallinas. ¿Por qué? Las que no ponían huevos empezaban a poner huevos, incluso volaban más que otras. Y entonces cuando empezó a discernir que había seis especies de ganoderma que eran las que tenían la capacidad de mejorar y rejuvenecer a las gallinas, ¿no? Lo mismo pasa con las personas, que son estas seis especies que no voy a nombrar. Este vídeo lo tendrán, de hecho, en mi canal de YouTube y también en Facebook y pueden pararlo y pueden leerlo, ¿no? Lo que no quiero es tampoco extenderme y hacer muy largo esto. Bien, dentro de lo que es el ganoderma está el fruto y aparte del fruto está el micelio. El micelio, en la parte de abajo veis que pone micelio. El micelio es la raíz del champiñón o del hongo. Y luego está el cuerpo, que es el cuerpo fructífero, el anillo y la volva, que en este caso no tiene anillo ni volva, sino que es cuerpo fructífero. Es un hongo, que es un champiñón, que tiene las formas que habéis visto anteriormente. Hay dos partes en el hongo que tienen diferentes propiedades. Precisamente por eso nuestra empresa no solamente vende reishi, porque yo cuando fui a esa farmacia vendía reishi. Y yo le pregunté, ¿pero qué es el champiñón, el fruto maduro o es el micelio? Ah, no, 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 yo no sé lo que es eso. No sabía. Bueno, no sabía porque hay muchas empresas que venden ganoderma, pero no están especializados en la investigación, en el estudio y en la producción de forma profesional del ganoderma. Nosotros tenemos el RG, que es el fruto completo, y luego tenemos el GL, que es el micelio. ¿Por qué? Porque tienen diferentes funciones, que ahora vais a ver las diferencias. Aquí tenéis los dos productos, RG y GL. Porque muchas veces la gente me dice, bueno, ¿y yo qué tengo que tomar? ¿El RG o el GL? Vamos a ver. Es igual para que lo vayas a tomar. Siempre es mejor tomar los dos juntitos, porque se complementan. Si tomas solo de uno, está bien. Si tomas solo del otro, está bien. Si tomas de los dos, está mucho mejor. Es mejor tomar, por ejemplo, uno y uno de aquí, o dos y dos de aquí, que tomar seis solo de este, o seis solo de este. ¿Por qué? Porque se potencian y se complementan entre sí. Es más importante, siempre juntitos. Vale. Ahora vais a ver por qué. Fijaros. Aquí son los dos botes. Por ejemplo, en lo que es el RG, tienen 270 miligramos de polvo, que es extraído de... ¿Cómo se llama esto? Ya no me acuerdo. Concentrado de ganoderma. Se le ha quitado toda la fibra, que la fibra no es más que fibra, y tienen lo que son lo más importante del ganoderma. Y luego está el GL, que es el micelio, y tiene 450 miligramos. Aquí vemos que en la misma cantidad de polvo hay una diferente densidad. Es más denso el GL que el RG. Bien. Aquí tenemos un poquito una descripción de lo más importante. El RG, que es el fruto, que yo tenía un champiñón por aquí y no sé dónde andana. Ya os lo enseñaré luego. El RG tiene 2.000 partes por millón de germanio orgánico. ¿Qué es el germanio orgánico? Pues es una sustancia que tiene unas propiedades extremadamente importantes. Esto es... El RG se hace con esto y el GL con la raíz. Bueno, el RG veis que tiene aminoácidos, minerales, adenosina, germanio, polisacáridos... Es muy efectivo para mejorar la circulación sanguínea, regula el sistema digestivo, por través del sistema inmune, mejora el vigor de la piel. En la circulación hace que el cuerpo module la densidad de la sangre. Tiene efecto antitrombótico, pero es que además tiene una cosa muy importante. Es un modulador. Quiere decir que si una persona tiene la sangre muy espesa, la pone más delgada. Y si es muy delgada, la pone más gruesa. La pone en el punto correcto. Por eso es un modulador. ¿Sí? Bien. Existen frascos de 30 cápsulas, 90 cápsulas y 360 cápsulas, que son estas grandotas. Bien. Es importante combinar el GL y el RG juntos. Dosis recomendada para una persona sana, que no tenga ningún problema de salud, de una o dos cápsulas dos veces al día. Estamos hablando de tomar cuatro cápsulas o dos cápsulas repartidas en dos tomas. Que se pueden tomar en dos tomas o se pueden tomar incluso en una toma a la mañana antes de desayunar. ¿Por qué antes de desayunar? Porque cuando el estómago está vacío, absorbes los nutrientes mucho más rápidamente que si lo mezclarías después de las comidas, porque entonces se va a mezclar con otros nutrientes y la absorción puede ser menor. Ahora vamos a hablar del GL, que es el otro producto que tenemos aquí, que es, como recordamos, la raíz. Pero aquí hay una curiosidad. El canoderma, el RG, se cultiva en 90 días. Y el GL, la raíz, se cultiva en 18 días. Porque el doctor Lin descubrió que en 18 días la raíz es cuando tiene mayor potencia y mayor capacidad antioxidante y sus nutrientes están en mayor densidad. Está más concentrado. Si en vez de tener 18 días tuviera 25, va mermando porque se queda envejecido ese micelio. Y en el canoderma son 90 días. Si es menos, es peor. Y si es más, es peor. Es decir, 90 días. Este es el tamaño de un champiñón, Reishi, canoderma, de 90 días. Este es un auténtico, este es de verdad. Es como corcho. Nosotros tenemos otro producto, que es esto, que es para hacer test, que es el canoderma cortado en trocitos y lo toca así, es como si fuera un corcho. Es algo sorprendente. No es comestible de esta manera. Bien, es para hacerte. Ahora bien, vemos aquí una diferencia. Quiero que observen, fijaros, 2.000 partes por millón, el germano orgánico, el RG, y 6.000 partes por millón, el GL. Al ser tan importante esa cantidad de germano orgánico, el doctor Lin decidió hacer dos productos con el mismo fruto. Pero con diferentes tiempos de cosecha y con diferentes partes del hongo canoderma. Solo empresas especializadas en la producción de una forma farmacéutica de alta calidad, porque estamos hablando de productos de grado farmacéutico, aunque sean productos naturales. No estamos hablando de un suplemento nutricional común y sencillo. Que hay muchas empresas que venden canoderma, pero no sabes si es micelio o si es fruto. O luego vais a ver la diferencia. Igual es un canoderma, que se ha cultivado durante 180 días, es mucho más grande y no tiene propiedades las mismas que el de 90 días. Bien, aquí vemos que tiene 450 miligramos, un suplemento dietético, tonifica el riñón, el hígado y reduce la tensión arterial. Y también oxigena las células. Bien, aquí dice, obviamente, que es conveniente combinar el RG y el GL. Aquí tenemos diferentes efectos que no voy a enumerar, porque son un montón. Sin embargo, esto lo podéis encontrar en internet en cualquier momento, si pones RG y GL, diferencia, y pones mi canal de YouTube o cualquier otro canal de YouTube te lo van a explicar. Pero, a modo general, veis que sirve para muchísimas cosas. Los dos productos tienen las mismas funciones, sin embargo, cada una de ellas está especializada y reforzada para otras funciones, por ejemplo, la cantidad de germenio orgánico. Bien, en mi canal de YouTube que es muy fácil de encontrarlo, si pones diferencias entre el canoderma RG y GL, T-O-M-L-M, vas a encontrar toda esta información mucho más detallada y mucho más explicada para que puedas saberlo si quieres saberlo, ¿no? En mi canal de YouTube tenemos que recordar que hay más de 700 vídeos y 8 años de trabajo y muchísima información. Bien, otra cosa importante, tiene 154 antioxidantes este champiñón. No hay ningún otro alimento en el reino vegetal que tenga tantas propiedades. Todo el mundo sabe que los aguacates, las naranjas, los tomates, el brócoli, son alimentos súper saludables. Uy, son los ¿de quién será? ¿Será la de mi riconio? ¿Qué es? Pero, obviamente, no hay ningún alimento con tantos antioxidantes. Pero, aquí hay una cosa muy interesante. La naturaleza ha unido todos esos 150 antioxidantes más otros principios, tritrepenoides, polisacáridos, de una manera que hace que haya una sinergia entre ellos. Por eso tiene tanto efecto positivo en el organismo. Bien, vamos a hablar del germánio orgánico. ¿Por qué es tan importante? De hecho, incluso se ve en el germánio orgánico aislado en suplementos nutricionales. Tiene la capacidad de hacer que el cuerpo conduzca y obtenga el oxígeno dentro de las células y dentro de las mitocondrias. Aumentando nuestro sistema inmunológico incluido con la vitamina C de cualquier otro alimento. Que ayuda a destruir sustancias tóxicas y mejora absolutamente muchos problemas de salud. De hecho, hay muchas enfermedades que empiezan por un déficit de absorción de oxígeno. Entonces, por eso es tan importante. Aquí vemos en la columna de la derecha el canoderma bebé que se llama, es decir, la raíz, el GL, en 18 días, no en 20 ni en 15, en 18 días de producción tiene 6.000 partes por millón. Sin embargo, el canoderma normal tiene 90, en 90 días tiene 2.000, tiene 3 veces más. Se llama el ajo que tiene muchas propiedades medicinales, aunque es un alimento, todo el mundo lo sabe, tiene que en muchas partes, es decir, tiene 10 veces menos, la sábila o la aloe vera que le llamamos aquí en Europa, otros 100 y el ginseng tiene 175. Hay mucha diferencia. Por eso es tan importante el canoderma, pero cuidado, tiene que ser el canoderma cultivado 90 días o micelio de 18, no cualquier canoderma que esté cultivado de cualquier manera. Ahora bien, fijaros, ahora bien, es importante que sepáis, si estáis aprendiendo algo, que compartáis en Facebook todas estas publicaciones y estos vídeos, es importante que expandamos esta información. Ahora vais a ver una información muy importante también. no son sólo palabras que, bueno, yo he aprendido y yo he dicho o usted dice y usted aprende, tiene que haber una evidencia científica, si no, todo esto no sirve para nada, si no, nos van a decir que somos pseudociencia. Yo no soy médico, no necesito ser médico, yo sé leer, sé investigar, sé aprender, llevo 8 años investigando el canoderma y llevo más de 30 años investigando temas de nutrición, algo sabré. Ahora bien, aquí tenemos una página web que pone Europa, Europe, PMC. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una plataforma científica abierta que permite el acceso a una colección mundial de todo el mundo, de todas las publicaciones científicas y de temas biológicos que son de confianza en el mundo. Es decir, es una página web que tiene la autoridad, tiene más autoridad que cualquier médico que pueda dar su opinión por falta de conocimiento, porque aquí está englobado todo el conocimiento mundial científico en el cual tiene socios como PUMED y un montón de patrocinadores que están mirando que son empresas de biología, empresas científicas de estudios científicos de todo tipo. Bien, aquí, por ejemplo, en ese link podéis encontrar más de 90 menciones del canoderma incluso para el COVID. Esto no es que lo diga yo. Lo que yo diga no tiene ninguna importancia. Yo puedo ser el mensajero de la información que estoy dando. Ahora bien, esto, Europa, PMC, tiene la autoridad por encima de cualquier persona individual, porque aquí están los estudios de muchísimas personas y dice que los triterpenedios de canoderma lucidum son inhibidores potenciales en diagnósticos moleculares del COVID. Es decir, esto es algo muy importante, señores. ¿Queremos proteger nuestra salud? Usted puede proteger. ¿Quiere ayudar a las personas que usted conoce a que protegen salud? Puede ayudarles. Comparte esta información. Póngase en contacto con la persona que la ha invitado. Ayude a sus seres queridos a que sepan la verdad. Es una información que realmente está oculta porque no conviene a ciertas personas. Pero a usted le conviene tener esta información y ser consciente de una realidad que además científicamente está avalada con autoridad. Esto es muy importante, señores. Esto no es un cuento chino ni es un producto chino que también puede encontrar canoderma en algún centro chino. Pero esto es un producto hecho con un laboratorio farmacéutico que está en Brasil. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de otro tema de autoridad. En Google Académico usted pone canoderma va a encontrar 91.900 resultados de información científica y médica. Por ejemplo, en el primer link encontramos una revisión anual de biotecnología del 2007. Esto no es de ayer. Lo anterior es de este año porque es el del COVID. Habla del canoderma lucido y sus compuestos farmacéuticamente activos. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso hay otros superalimentos como la cebolla o el ajo que tienen propiedades farmacéuticamente activas pero el canoderma hay muchísimas más. Y no lo digo yo. Lo dicen empresas de biotecnología que tienen obviamente esa autoridad para que una persona con el mínimo sentido común pueda llegar a valorar como para decir yo quiero tomar ganoderma yo quiero tomar RG y GL yo me quiero hacer un té con ganoderma porque yo quiero protegerme de estar enfermo o de mejorar mi salud o de rejuvenecer o envejecer menos que no es poco. Hoy en día con la que está cayendo. En fin es así de simple. No importa lo que usted crea. No, es que yo no me lo creo que no importa. No tiene ningún yo no me lo creo. Yo he visto resultados que no me los creo. ¿Qué importa lo que yo me crea? Si hay autoridades como por ejemplo el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos de Medicina Complementaria Alternativa en Tratamientos de Cáncer nos explica que los hongos medicinales se están utilizando. Lo que pasa es que lamentablemente no se pueden patentar. No se pueden proteger su venda. Son productos que si se compran en el lugar correcto cultivados de la forma correcta que ahora vamos a hablar de esa cosa tan importante. Pues no todos los ganodermas son iguales ni todos los ganodermas están cultivados de la forma correcta ni todos los ganodermas pueden tener efectos beneficiosos incluso pueden estar contaminados importante. Nosotros tenemos en nuestra empresa para usted para que pueda protegerse tenemos tés tenemos cafés con ganoderma tenemos chocolates tenemos productos varios con ganoderma de alta calidad grado farmacéutico pero sin ser un medicamento importante. Ahora bien vamos a ver muchas personas no no han estudiado ni han analizado profundamente yo que soy súper escéptico yo tengo que entender las cosas para comprenderlas y poder transmitirlas hay una manera de cultivar sin riesgo de contaminación de metales pesados sin riesgo de contaminación de herbicidas sin riesgo de ser un producto de baja calidad sin riesgos de ningún tipo. Si la plantación está hecha en el suelo todos sabemos hoy en día que por la lluvia no sé si ustedes saben pero creo que fue en Kioto en Japón el último escape radioactivo que hubo de una central nuclear 48 horas después la nube radioactiva estaba en Londres esto no se ha hablado porque no querían asustar a la población pero en 48 horas la lluvia que venía ya estaba contaminada ¿qué quiere decir esto? que cualquier fruta verdura que esté plantada en el suelo o en un invernadero en contacto con el suelo por un torrente por debajo del suelo puede estar contaminado de hecho mucha gente no sabe investiguenlo no me crean yo le pido por favor no me crean lo que yo le digo ¿qué hora tenemos? ¿qué pasó? bien los champiñones los hongos absorben del suelo o de los troncos los metales pesados de hecho hay un estudio en España sobre eso es muy peligroso coger setas y hongos en el monte pues pueden estar contaminados porque absorben los metales pesados el plomo el camio etcétera y usted se los va a ingerir y pueden ser negativos sin embargo si están producidos en bolsas de polietileno con cáscara de arroz y con una serie de nutrientes naturales en un ambiente controlado sin ningún riesgo de que le caiga agua de lluvia sino que haya ningún tipo de contaminación ni pesticida ni herbicida y tengan los sellos de calidad 14.001 AINOR y un montón de certificados de calidad que tiene esta compañía usted no sabe si realmente su producto está garantizado en calidad y en pureza bueno nosotros tenemos ese tipo de cultivo aquí vemos un poquito las imágenes de nuestra empresa es un laboratorio aromagéutico que trabaja con productos naturales no es habitual realmente no estamos acostumbrados a este tipo de productos están todos con mascarilla y no es por el COVID es porque están trabajando en un ambiente y controlado libre de patógenos virus y cualquier tipo de bacterias de hecho estos son los invernaderos donde están cultivados la fábrica está en una zona de la selva no hay industrias alrededor no hay ningún tipo de contaminación incluso es controlado el agua con el cual se suelen regar es como una especie de difuminadores yo he estado allí ese es el tamaño de 90 días si es más grande ya pierde propiedades ahora vamos a ver por ejemplo los cultivos en la siguiente diapositiva de otras empresas que venden ganoderma a granel usted puede ir a Amazon ebay aliexpress y va a encontrar bidones de 20 kilos 100 kilos 1 kilo a 10 euros puede ser ganoderma orgánico perfectamente igual está cultivado orgánicamente orgánico quiere decir que no tiene pesticidas no tiene hermicidas no han utilizado compuestos para abonar que sean artificiales pero si están cultivados en el suelo perfectamente pueden estar contaminados con cualquier cosa estos son los cultivos que otras empresas utilizan en el suelo en invernaderos las personas que trabajan no se ponen en mascarilla están en cualquier lugar y luego el tamaño cuidado importante el tamaño es muy grande que quiere decir que son ganodermas muy viejos como ellos lo venden a peso no son el fabricante muchas veces no es el productor el investigador el cultivador son empresas que cultivan y venden a fábricas que lo procesan y luego lo venden muy barato ¿por qué? porque no es tan efectivo obviamente no tienen la misma calidad no tienen la misma potencia no tienen nada que ver esto es muy importante por eso tenemos que saber que tenemos que comprar calidad es un producto excepcional ¿cómo funciona el organismo? de 1 a 15 días normalmente esto es una media esto no es exacto el que detecta qué tipo de problema tiene uno de salud empieza a detectar los tóxicos que tienes ocultos en el organismo y empieza a regular tus funciones de 1 a 30 días empiezas a desintoxicar hay personas que pueden tardar más o menos en desintoxicar y también todo depende de la cantidad de producto que uno esté tomando si toma menos de lo que debe que no es fácil saber cuál es la que debe tomar cada uno pues empezamos a tomar de una manera concreta que luego os explicaré va desintoxicando el organismo puede notar uno cuando orina huele muy feo o echa un color muy oscuro o suda con un olor muy feo o de repente se siente que tiene como un catarro o una gripe porque su cuerpo empieza a desintoxicar muy rápido nota diferentes cosas o sabor metálico en la boca porque empieza a eliminar también por la boca diferentes sustancias químicas que tienes almacenadas normalmente de uno a seis meses empieza a regular las funciones del organismo por ejemplo no voy a hablar de enfermedades pero he visto personas que tienen ciertos problemas de salud incurables hipotéticamente y en cosa de dos o tres meses empiezan a notar mucha mejoría algo verdaderamente sorprendente si es importante siempre me gusta decir acompañar el consumo de la derma con una alimentación correcta que no es fácil saber cuál es porque cada persona es un mundo hay que hacer un análisis de cada persona pero bueno aunque no le hagan eso el ganoderma le va a ayudar a todo el mundo y luego a partir de seis a veinticuatro meses empieza a reparar diferentes partes del cuerpo y empieza a hacer que el cuerpo empiece a regenerarse en órganos vísceras y glándulas y automáticamente de seis a veinticuatro meses o de uno a tres años empieza a rejuvenecer o a envejecer mucho más lentamente el que ha envejecido mucho por un estrés muy grande por una alimentación muy deficiente o por un consumo masivo de medicamentos que pueden llegar a ser tóxicos en algunos casos yo siempre recomiendo por favor léete lo que viene dentro el papelito léetelo no es para que te asustes es para que sepas qué es lo que estás tomando la gente no se lo lee léetelo es tu responsabilidad y verás que si has tomado muchos medicamentos que tienen efectos feos obviamente ganoderma va a tardar un poquito más o va a tardar un poquito menos a mejorar tu organismo bien vamos a hablar de dosis mucha gente me dice no y cuánto tengo que tomar primero decirles que no existe absolutamente ninguna mínima posibilidad de efecto secundario negativo de hecho si ponen en internet efecto secundario de ganoderma algún artículo saldrá ¿por qué salen artículos? esto es muy sencillo obviamente no porque han tomado el ganoderma de alta calidad porque han tomado cualquier ganoderma cuidado porque incluso ha habido en la FDA en Estados Unidos yo he visto y en el Ministerio de Sanidad de España también partidas de empresas que no han autorizado su venta obviamente nuestro producto está regulado por Sanidad en España por INVIMA en Colombia por la FDA en Estados Unidos está autorizado a su venta como suplemento nutricional esto es muy importante sin embargo ha habido partidas de otras empresas que no han sido autorizadas a su venta porque han encontrado impurezas o han encontrado una calidad muy baja o han encontrado otras cosas esto es importante esas empresas que han vendido un producto de tercera categoría o tercera calidad o mala calidad es la que ha podido generar un efecto negativo y luego obviamente no es que estaba tomando ganoderma pero que calidad tenía esa es que la ha sentado muy mal pero porque la ha sentado muy mal porque estaría de mala calidad esto es muy importante es como por ejemplo no es que se bebe un vaso de leche calucada mal procesada mal depurada y se murió es que la leche mata a la gente no cuidado no hay que ver hay que analizar cada caso punto a punto bien aquí tenemos la fuente en Janet Yao que es una señora que es enfermera que lleva trabajando en la empresa más de 12 años y ha tratado a muchísima gente porque ella como enfermera y también ha hecho un doctorado en medicina natural en la India creo y en Malasia tiene los conocimientos esto es una recomendación orientativa todo depende de por ejemplo si es una enfermedad grave o no es grave o es una dosis de mantenimiento o una persona sana normalmente se toma de forma escalonada no de golpe incluso yo recomiendo siempre la primera semana tomar café negro ¿le das un sobrecito en el bolsito? ¿el café negro? tengo aquí a mi esposa que me ayuda el café negro al ser café arábica y robusta gourmet de altísima calidad viene con café fermentado en canoderma entonces es bueno que una persona empiece a tomar un sobre de café al día la primera semana para que su cuerpo se vaya acostumbrando al efecto de canoderma y poco a poco empiece a hacer funcionamiento en su cuerpo una vez que ya lleva una semana empieza con las cápsulas tomando una cápsula de RG y una cápsula de G la primera semana luego en la segunda semana dos cápsulas luego cuatro y luego seis y luego va subiendo este es el café que tenemos nosotros este café este sobre este es uno de los mejores productos de nuestra empresa pero es el mejor café del mundo no tenga ni la más mínima duda si no fuera así no existiría una empresa como el XN que ha crecido un 400% en los últimos diez años si no fuera tan efectivo como nosotros decimos no hubiera crecido tanto se hubiera quedado como otras empresas que no crecen en momentos de crisis aquí equivale a tres cafés tres tintos o tres cafés con esto usted puede mezclar un litro de café o hacerse tres tazas de café aquí tienen las dosis depende de la enfermedad depende del problema de salud depende de cuánto quiere ganarse bien ahora hay una hay un vídeo en youtube yo le recomiendo que vaya a google o a youtube y ponga t o m dosis y suscribanse a mi canal porque verán muchos vídeos interesantes y le preguntan al doctor Lin ¿existe posibilidad de una sobredosis con ganoderma? es una pregunta muy común y él responde ¿existe una probabilidad de una sobredosis si usted toma una sobredosis de pan una sobredosis de arroz no existe esto es exactamente lo mismo también el arroz tiene unos efectos del organismo y el pan depende de qué tipo de pan sea voy a hacer un ejemplo hoy en vivo y en directo voy a consumir fijaros se las tengo aquí preparaditas las voy a contar para que vean que yo no engaño mira no sé si se podrá ver a ver a ver una dos tres cuatro bueno hay hay veintidós once y once de rejes y voy a coger córdices que aunque no estemos los temas de córdices voy a abrir ya veis que está cerradito todavía sí voy a tomar por ejemplo tres córdices o cuatro parece que esta mañana si no está esta noche tendré que hacer ejercicio nocturno si no hago ejercicio nocturno aquí tenemos otros cuatro a ver si se ve otros cuatro y vamos a mezclar un poquito vamos a hacer un cóctel un cóctel de productos naturales que son muy positivos para la salud y vamos a mezclar un poquito de androge que es otro producto que ha salido en el mercado maravilloso y vamos a coger pues no sé las que caigan en el bote pues aquí hay unas cinco o seis vamos a coger todas las vamos a poner aquí a ver y si mañana esté vivo que es una broma esto esto no hace nada esto es alimento yo estoy acostumbrado obviamente esto es un experimento no esto es una demostración de que no hay efecto secundario obviamente una persona que no ha tomado esto nunca no va a notar nada probablemente no lo va a sentar mal no le va a hacer ningún agujero en el estómago pues estos no son medicamentos no le va a hacer ningún daño ¿qué quiere decir esto? que no hay sobreosificación que no te va a hacer daño que no que no tengas miedo lo que te va a hacer daño es que no te lo tomes porque efectivamente los productos naturales no hacen daño bueno cuidado no te comas cinco cabezas de ajo porque entonces si te hace un agujero en el estómago cuidadito con el ajo pero esto no tiene nada que ver con el ajo bien no me he puesto rojo tampoco ¿verdad? ni se me han dilatado las pupilas no pasa nada bien hay una cosa que también es una cosa que hay que tener mucho cuidado con las falsificaciones la compañía tiene prohibida la venta de los productos en Amazon Edai Alibaba y demás sin embargo cuando un producto es bueno y se vende bien existen falsificaciones no te arriesgues a comprar falsificaciones compra aquella persona que te pueda asesorar de cómo utilizarlo de cómo consumirlo qué tienes que tomar porque tenemos muchos productos que son especializados en algunas cosas y en otras no te arriesgues no arriesgues tu salud habla con un distribuidor que esté formado que tenga conocimientos o que tenga contactos que tengan conocimientos que te puedan ayudar a utilizar el producto correctamente no porque te vaya a hacer daño obviamente si compras un producto original no te va a hacer daño pero para que puedas sacar el provecho máximo para que puedas utilizar la cantidad mínima necesaria para tener el mayor resultado posible yo siempre he sido de la teoría para que me voy a tomar 20 si con 5 voy a tener el mismo efecto ¿no? vamos a ser coherentes y vamos a tener sentido común si llevo 8 años en una empresa 8 años investigando el ganoderma por algo es ¿no? porque a mí me gustan las cosas bien hechas y esta es la presentación que quería haceros muchísimas gracias buenos días buenas tardes y buenas noches como digo en mi canal de youtube suscríbete a mi canal de youtube y estoy abierto a cualquier pregunta ¿no?